Si señor Ay pelón tu maquinita Soy de guerreros señores Y por guerrero me han de encontrar Soy puro tierra caliente Aunque les parezca más Puro jarejo Soy de guerreros señores Y por guerrero me han de encontrar Soy puro tierra caliente Aunque les parezca más Siempre traigo el alma A ese bonito lugar Que viva tierra caliente Coyuca de Catalan Coyuca de Catalan Ay, ay, ay ¡Fuerza! ¡Fuerza! Y arriba tierra caliente Oiga Con mi pistola en el cinto Voy caminando hasta llegar Ya llegaré a Chilpancingo Que es la mera capital Con mi pistola en el cinto Voy caminando hasta llegar Ya llegaré a Chilpancingo Que es la mera capital Siempre traigo el alma A ese bonito lugar Que viva tierra caliente Coyuca de Catalan Coyuca de Catalan Ay, 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 ay Saludos para Don Ramiro Chávez Saludos Saludos Vamos Saludos Saludos Por más que salten y griten con guerreres no han de poder Porque en guerrero hay valientes y se saben defender Por más que salten y griten con guerreres no han de poder Por más que salten y griten con guerreres no han de poder Por más que salten y griten con guerreres no han de poder Por más que salten y griten con guerreres no han de poder